Bueno pues nos fuimos a las finales de voleibol, buen como ves, esto fue en la liga de Atotonilco Bueno pues los finalistas de la primer fuerza fueron Sigas y Cardonal En la cual quedaron Cardonal con dos sets, le ganaron a Sigas con un set Y bueno esto fue en la primer fuerza, en la segunda fuerza quedaron como finalistas Progreso y León Aquí ganó Progreso con dos sets a cero de León Y bueno pues la verdad que se pusieron muy reñidos estos partidos Y tuvieron la premiación de playeras y balones Ahí están viendo las imágenes, las porras con todo y pues la emoción muy muy en grande Y bueno ahora pasémonos al basquetbol donde ya se juzgaron las semifinales este domingo pasado Que fue Warriors contra Sección 35, ganó Sección 35 con 39 anotaciones y Warriors solo 28 Amigos también jugó contra Huracanes y aquí ganó Amigos con 35 canastas y Huracanes solo 25 canastas Y bueno el próximo sábado 19 de enero será la final de esta liga de basquetbol aquí en Atotonilco Igual en la plaza principal a las 6 de la tarde, ahí los esperamos a todos Y bueno pues también invitarlos a todos los que les guste el basquetbol A que se inscriban a un concurso que se va a realizar previo al partido de la final Esto será de 3 tiros y la inscripción es de 100 pesos Así es que si a ti te gusta o si tienes buen tino pues inscríbete y de esa forma te llevarás un buen premio ¡Gracias! ¡Gracias!